Música Me toca una lavada y estoy bastante orgulloso porque esta vez es una lavada de haber ido a circuito y no de hacer el subnormal por el monte por aquí, porque ya he ido a circuito, no tengo vídeos ni nada porque voy a montar no voy a grabar, pero hay algunas cuantas fotos de lifestyle ahí en circuito que verás en mi Instagram el tema es que le he tenido que poner el tapón, el primero que diseñé el primero que fabriqué pese a que he hecho muchos nuevos y todo de regalarlos me he quedado sin como buen subnormal que soy entonces le he puesto este que, bueno, no es el mejor pero bueno, de TPU va mejor pero cumple la función esto es una puta mierda solo por esto prefiero ir a los sitios de pago porque luego tengo que recogerlos ahora sí que tenemos manguera, nene puta mierda ahí está, ahí está, nene y así de limpia e impecable y reluciente queda mi moto después de un lavado ojalá se pudiera llevar así la moto a circuito y que volviese así por eso solo por eso solo voy a circuitos que están ahí planchados perfectos y no los barrizales esos que a veces me encuentro puta mierda aunque antes me molaba antes tengo que admitir que me molaba volver lleno de barro hasta en los ojos casi hasta en los párpados pero cuando te empiezas a dejar 15 euros de limpiar la moto y aunque no te dejes dinero y lo hagas aquí y veas que nunca acabas de limpiarla y cuando se ha secado y la has limpiado te das cuenta que aún queda barro por ciertas zonas y además ese barro jode también ciertas partes de la moto yo ya paso del mood party yo soy más paradise track rider porque mira que le he dado caña con la carcher aún queda barro por aquí y tampoco tampoco es que el circuito estuviera muy sucio porque además yo cuando llego a circuito me espero un rato que toda la gente ruede un rato que limpien los charcos y entonces entro yo tranquilamente bueno esto lo hago yo y todos mis colegas que no soy aquí una excepción especialmente Stefan Stefan también es el buen paradise rider hay chicas por aquí caminando no solo una hay chicas por el camino no me da cuenta ahora que estamos aquí de chilling un poco aprovecho para mencionar un poco que mi constancia de V-Logs ha bajado bastante porque me paso mucho tiempo en el despacho y maquinando y eso entonces todo el tema lifestyle pues cuesta un poco de maquinar porque si hay poco lifestyle pues poco que se puede grabar no obstante estoy muy activo en Twitch y estoy compartiendo todo aquello que no compartiría aquí porque igual es un poco de nicho pero todo tema negocios diseño diseñando en tiempo real lo que estoy haciendo en ese momento un poco de gaming también cae y charlas en general de diferentes temas por lo cual te animo a que te vengas al canal de Twitch que te lo dejo en la descripción el enlace directo para que no tengas ni que pensar y y nada decir eso y que Carla también encontrarás su canal de Twitch en enlace en la descripción que se lo está creando aún aún no ha colgado nada pero pero ahí está ahí está estamos en proceso maquinándolo porque al final lo de Twitch es muy interesante ya que queremos crear contenido porque nos gusta crear contenido pero hay ciertos aspectos que nos limitan un poco entonces lo de Twitch es muy interesante porque además puedes aportar mucho valor a la audiencia que todo aquello que siempre me preguntan y me da palo hacerlo en un vídeo de Youtube porque va a tener pocas views pues mira lo hago en Twitch momento barbacoa siempre le resto importancia al al carbón hasta que me pongo a hacer la puta barbacoa que lenta es para comerme unos cuantos calzones la que la que lío pero y el el good life que da una barbacoa que eso es donde queda pobre como sufre cada día y así queda más o menos lo más próximo a una obra de arte que puedo hacer yo en el mundo de la cocina poner calzones con con el alambre ¿sabes? para luego cuando los giras pues girarlos todos de una y no hacerlo cada uno por separado que es una matada que flipas eso esta es mi obra de arte en el mundo culinario si pero no tienes otra voy a llevar así así que vamos vamos a quemar a estas pobrecitas a estas pobrecitas cebollas mi loca mi loca me como esto esto es un manjar loic mi amigo francés lo ha probado y ha dicho joder los catalanes como manejan otras cosas quizás no creo que al shot no veas aquí la clave son las gafas de motocross ya huele cebollas ya huele ya huele cebollita y ves como se hacen vale pues ahora mismo tengo la duda de si debería empezar a sacarlos ya o no siempre dudo igual pero al final siempre están buenos no se como mierda lo hago que no se tengo magia tengo el don yo creo que es el don esto yo creo que ya está un poco más del otro lado que le había liado poco y ya está ahora el tema es ponerlo con periódico para que se acabe de hacer por dentro aunque no sé yo juraría que esto está un poco hecho ya a ver que se vea bien joder esto está más chamuscado pero pero por dentro le falta un poco yo estoy seguro que le falta prensa importante siempre prensa vegetal y esto son los que han cerrado ya lo voy a hacerme en los pinchos de pollo para muchas cosas tengo los details me fijo muchísimo en todo en dejarlo bien acabado pero para esto soy un cutre que no de ni asco me paso de cutre me falta una mesa que más o menos ya hice algo pero al final tengo que tirar de esto para comer aquí porque aquí no hay mesa entonces este es el plan tengo aquí la salsa vale entonces se pone salsa aquí y mojas ¿no? los pinchos de pollo que me he maquinado Carla no me acompaña en la comida ella no come barbacoa así que yo y mi soledad comeremos pobre un poco de de zumo de frutas homus esto es de un amigo de bodegas toto marqués no soy mucho yo de este zumo pero está bueno tengo que tengo que reconocerlo está de puta madre que los pinchos si me tuviera que dar alguna estrella michelin cinco estrellas michelin me han quedado impecable o sea sí un poco tostaditos un poco este no a ver ah no pues un poco chamuscaos por aquí como a mi me gustan impecables que combinación más mala no me gusta nada beber vino y comer esto el vino es para luego no está tan mal pero joder el toque de ese alcohol ha sido potente salsa de calzots me parece que es romescu no sé que salsa es pero está muy buena la verdad diría que es romescu no sé si en otras partes de España o del mundo existe esto pero está bastante bueno vamos a poner un poquito solo un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito y qué horror y le damos caña esto aunque parezca que es bueno queda un poco deshidratado pero bueno hay que pillar de aquí de las fuertes y entonces haces así y si lo has hecho bien debería quedar así hostia y esto te enguarra que flipas yo esto de hecho lo hacía con guantes con guantes de vinilo joder eso me ha quedado un poco mal da igual no pasa nada lo que no mata engorda y ves y esto te lo comes así con la salsa y haces así y Carla no lo quiere probar qué olor por Dios no te voy a dar un beso en una semana que lo sepas entonces ahora vamos a por otro el más chamuscado posible que tengo que ser honesto y creo que me he pasado cociendo los par que han perdido mucho tamaño lo que mola es que cuando acabas de comer esto y vas a hablar con alguien acabas con todo de trozos negros por la boca y tú tan contento estás riendo y tienes una cara subnormal que no te la aguantas y se ha quedado amazing vale vale este es potente este es gordo porque a mí me gustan grandes y gordas estas cebollas tienen que ser grandes y gordas así así me gusta joder que nivel esto es el manjar de los dioses medio simple next level lo combinas con un poco de pollo se finit y vuelta a la batcueva donde me apetecía enseñarte un tema referente a lo del inicio de Twitch que es posible que te interese porque si has llegado hasta aquí del vídeo eres de los suscriptores que les mola la parte técnica entonces vamos a enseñar algo un poco un poco técnico pero antes mencionar que en Twitch cuando te haces cuando haces los streams hay muchas veces que tienes que compartir pantalla o te vicies a algún juego o algo y pones tu visor bueno pones tu pantalla en pequeño en un lado seguramente lo habrás visto pues hice un stream diseñando en directo lo que es el frame de esta pantallita para darle un rollo bueno un toque a mi estilo básicamente y esto ahora verás los programas que he utilizado que lo hice todo en directo y con la ayuda de los suscriptores o seguidores primero con Illustrator diseñé el frame un frame básico probé muchas muchas formas que creo que aquí no están porque las habré borrado pero una vez tenía la organización más o menos bastante clara entonces lo pasé a Rino el programa de 3D y lo modelé entero y así quedó esto es una esto es una vista que me he creado rollo tech pero si lo pasamos a shared pasamos así puedes ver las capas todo esto en un stream de una hora y cincuenta más o menos duro creo o dos horas ahora no me acuerdo y esto una vez ya lo tenía definido lo pasé a otro programa que es keyshot que quedó así te das una idea por detrás no hay nada solo es por delante que es lo que importa ¿no? y cuando anuncio que voy a que voy a hacer un stream en el stream en el streamlapse empieza esto y esto empieza unos 5 minutos antes de streamear ves el frame el directo empieza en breve aquí sale bueno todo links y tal y cuando empiezo bueno empieza normal con todo normal pero cuando me pongo a trabajar o rollo gaming tengo aquí unas escenas creadas y aquí en work ¿vale? es aquí es ahí ese tito con el frame a ver que lo aparto ¿ves? pues ese es mi frame un frame rollo mira voy a poner un frame sticker de Piranoid Twitch Deliveroo tal bueno marcas y tal y algunos details y bueno se vienen novedades tanto en Twitch como en Youtube como contenido en general así que vente a Twitch que lo pasamos máximo unas birretas ahí con los colegas y nada que me enrollo de la hostia nos vemos